Usted ve estas cuatro camionetas, todas último modelo, automáticas a diésel y del año. Estas pretendían ser vendidas a precios entre los 10 y 15 millones de pesos, uno muy por debajo de los 22 y 25 que aproximadamente cuestan nuevas en el comercio formal. Pero estos vehículos son producto de una serie de robos registrados en Santiago. Todo quedó al descubierto tras una operación liderada por la sección de encargo y búsqueda de vehículos, de carabineros y personal de la primera comisaría de Puerto Varas, que permitió detener a los sujetos que pretendían reducir estos móviles en la región de Los Lagos. Se logró la encautación de tres camionetas de un alto valor comercial, vehículos que habían sido de origen, en cierto, robadas desde la región metropolitana, específicamente en las comunas de Budagüel, Providencia y Las Condes. De esta forma, de igual forma, se logra la detención de sus respectivos conductores, logrando evitar la comercialización de estos vehículos de alto valor comercial, dando un golpe directo a las organizaciones criminales que lucran de alguna u otra forma por medio de este modo operandi. Pero pese a que estéticamente los vehículos se vean como nuevos, estos presentan algunos detalles que usted debe percatarse en caso de comprar un auto o un vehículo, que lo explica el capitán Guenul del CEF de Carabineros. Lamentablemente, esto provoca que compradores de Buenafue adquieran un vehículo de origen ilícito, lamentablemente no percatándose de las características visibles de un vehículo del año 2021. Por ejemplo, podemos pasar a ver acá los daños de una camioneta del año 2021, que no debiera tener, y es que principalmente lo que se puede apreciar, daños ya a los cilindros de apertura de las puertas. O sea, fueron forzadas directamente. Eso tiene que llamar la atención en la revisión y, obviamente, evitar la compra de un vehículo de estas características. Varios detalles. Por ejemplo, uno de los cilindros y otro es una característica, viene que todos estos vehículos tipo camioneta vienen con una lámina que nos indica de alguna u otra forma como para apoyarnos a identificar el vehículo que fueron sacadas desde de base. Por lo tanto, ya la persona que va a comprar este vehículo no puede rastrear un vehículo de estas características, teniendo la claridad que la única forma para poder identificar un vehículo son por medio de sus placas patentes o por los números identificatorios, que es el chasis y número motor, que también son adulterados para estos delitos o por parte de estas organizaciones criminales para llegar al fondo, ¿no es cierto?, a la venta de personas de buena fe. Y si estos detalles pasan desapercibido para usted, puede seguir otros consejos, como por ejemplo, poner atención al precio en el que se vende un vehículo. En el caso de estas camionetas recuperadas, estas serían comercializadas con poco menos de 7 millones de pesos de diferencia del precio al que usted lo encuentra en el comercio. Obviamente, si el producto viene bajando más de 7 millones, más de 2 millones o inclusive 10 millones en algunos casos, que llame la atención y eviten de comprar este tipo de vehículos, porque tienen que fijarse sí o sí en el valor comercial establecido en el comercio formal de esta venta de estos vehículos. Siendo que estos son del año, por ejemplo. Estamos hablando de camionetas del año 2021 que presentan, de alguna u otra forma, daño en su cilindro de apertura, que la documentación fue falsificada, que los números identificatorios fueron adulterados, que las placas patentes que portaban también eran adulteradas y falsificadas. O sea, hay un montón de indicios que la persona debería tener la precaución y la alerta de fijarse antes de comprar y gastar su plata. Recomendaciones que entrega a carabineros para que usted no sea víctima de estos sujetos que pretendían, en este caso, reducir estas camionetas sustraídas en otros puntos del país, en la región de Los Lagos, y que gracias a la acción del SEF mantiene a los sujetos detenidos.